Buenas tardes, mi nombre es Zambrano Velázquez Oscar Ariere, pertenezco a la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la carrera de Ingeniería Industrial. Soy partícipe en el aula 4 de Investigación Formativa Paralelo N. En este videoforo voy a explicar la realización de mi proyecto de medio ciclo, partiendo primeramente de la tarea número 1, en la cual la docente nos dejó propuestas 25 problemáticas, de las cuales nosotros teníamos que escoger 5, y de esas 5 enumerarlas del 1 al 5, siendo 1 la más importante, hasta la número 5 que es la menos importante. Una vez hecho eso, escogemos la número 1 que es la más importante, como yo escogí la problemática que era las redes sociales y su influencia en los estudiantes. Una vez realizada la tarea número 1, vamos a la tarea número 2, la cual nos daban un árbol del problema, y teníamos que encontrar lo que son los efectos y las causas del problema. Una vez realizada la tarea número 2, ya podemos comenzar con el proyecto integrador de medio ciclo, en la cual la docente nos dio una matriz, y en esa matriz vienen 6 puntos. De esos 6 puntos, tenemos el primer punto, que son los datos generales, que son el nombre, el curso, paralelo, pero lo más importante es lo que es nuestro tema, como mi tema, que es las redes sociales y su influencia en los estudiantes de primer nivel de la facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, en la Universidad Técnica de Manaví, en el periodo abril 2017. Bueno, seguimos con el punto número 2, que es la formación del problema, en la cual nosotros la formación tenemos que hacerlo a nivel macro, meso y micro, siendo macro Ecuador, meso Manaví y micro Puerto Viejo. Seguimos con la delimitación del problema, que es nuestro punto número 3, en la cual nosotros establecemos el lugar, la población y el tiempo de duración de nuestro proyecto. Seguimos con el punto número 4, que es la formulación del problema, en la cual esta formulación tenemos que hacerla en forma de pregunta, teniendo como base la variable dependiente e independiente. Seguimos con el punto número 5, que es la justificación, en la cual doy a conocer la importancia y el porqué de mi tema. De ahí, sigue nuestro último punto, que es el punto número 6, que son el objetivo general y los objetivos específicos, en donde nuestro objetivo general, damos el qué y para qué de nuestro proyecto. Y en los objetivos específicos, como estaban en el punto de la matriz, eran tres, esos tres objetivos, tenemos que detallarlos claramente para poder llegar a cumplirlos, para dar su resolución. Gracias. Gracias.